www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv El papá de los niños, el nombre del papá de los niños Yo no sé el nombre de ahí bien, pero lo dicen Tinde Que es el papá que está preso Tinde Entonces los niños quedaron solos Solos, entonces que se le murió la abuela Yo estaba con la abuela y se le murió que ella lo tenía de chiquitico Estas son las condiciones que estamos viendo Las condiciones que está la casita Entonces los niños no tienen donde Donde vivir, porque ellos vienen Porque cuando no salgan donde no vivían Y se meten ahí a la suerte Entonces ustedes como moradores del sector Algunos le dan abrigo Sí, allá en mi casa hay una, la hembra Porque hay una hembra y tres varones Entonces yo me llevé la hembra para mi casa Los otros andan dormiendo Le cojan la noche por ahí El llamado que ustedes le hacen a las autoridades Para que vean esta situación El llamado que yo le hago O le hacemos a la comunidad Que tal vez ellos pueden venir a salir a la casita Porque ellos no pueden estar así Entonces como está la cosa Uno no puede tener gente en su casa Porque usted sabe que uno siempre tiene esos problemas Tiene muchos problemas Y entonces para uno tener más problemas Uno puede, puede Dios y puede, puede humanitario Le hace eso ¿Su nombre? Luis Ejito Tiene muchos problemas No, te diabos Tieneけど Tiene muchos problemas No, te jabose ¿Has preso para mí? Ah, sí Ya, es que tienen muchos problemas No, güoro CC por Antarctica Films Argentina